George, ya sabes que soy muy duro contigo. Sí. Es que comparo mucho. Comparo lo que haces con lo que me gustaría que hicieses. Mi padre hacía igual contigo. Pero estoy muy orgulloso del modo en que has soportado lo ocurrido. Lo que intento decirte es que empezaré a aceptarte como eres. Lo que no significa que deje de ser duro. Pero lo haré siempre por tu vida.